¿Todavía seguís teniendo dudas de qué impulso utilizar al momento de grabar tu amplificador simulando la caja? No tengas ningún problema porque en mi último demo te muestro las dos opciones principales al momento de simular caja. ¿Todavía no lo viste? Ni historia. Acá te dejo en la descripción del video el link para que puedas meterlo en nuestro canal de YouTube y mirarlo. Y no olvides comentarnos a ver cuál es la opción que más te gustó. Chau chau. Chau.